La FIMU pide que se elimine arrastre en las elecciones congresionales, congresuales, de diputado, de senador. Ahí está la Fundación Institucionalidad y Justicia pidiéndose que se elimine arrastre en las elecciones congresuales. Esa petición de la Fundación Institucionalidad y Justicia viene al caso de que ha sido reintroducido el proyecto de ley, de la ley electoral, que como se sabe, hay que hacer la salvedad. Es diferente la ley que se estableció recientemente que rige los partidos y agrupaciones políticas. Estamos hablando del estatuto electoral, de la ley electoral, que se está procurando que sea actualizada, sobre todo actualizada, y que se introduzcan otros. Pues bien, viene otra vez, a raíz de que ha sido reintroducida la discusión, si se elimina el arrastre. Y entonces el arrastre tiene dos aspectos. Uno que plantea que se elimine el arrastre. Que el diputado no sea con el voto preferencial de arrastre. Que volvamos al sistema de colocar uno, dos y tres, y la colocación sea la que determine quién tiene posibilidades de esa ley. Y otro que hablan de que hay que separar la elección, pero no en el tiempo, sino separar la elección del senador y diputado. Que el senador sea un voto solo para el senador. Aparte. Aparte, cuando hablamos de separar, no es separarlo en el tiempo, que sea diferente la fecha de elección. Sino que la elección del senador no dependa. Que el día que se elija el senador, que conjuntamente con los diputados, la casilla donde usted vaya a votar, si usted vota por un diputado, no esté votando indirectamente por el senador. Que usted tenga que hacer el ejercicio de votar por el senador, independiente del diputado. Y que en consecuencia entonces, o el ciudadano pudiera elegir un senador de X partido y un diputado de otro partido. Y entonces ahí no se produciría el arrastre. Eso siempre ha sido un planteamiento que desde las huestes de avanzada, o sea, siempre, digamos que los movimientos progresistas han propugnado por una separación de la elección del diputado y el senador. Que la elección del senador no dependa de un candidato diputado del mismo partido. Pero ¿qué ocurre? Que a los partidos políticos eso nunca le ha convenido. No es verdad que un partido político como el PLD o el Partido Revolucionario Dominicano o el Partido Revolucionario Moderno, que todos se han beneficiado de esa posibilidad. Es decir, cuando usted decide votar por un candidato a diputado de uno de esos partidos, obligatoriamente está votando por el candidato a senador que ha sido presentado en la boleta de ese partido, de ese mismo partido. Entonces, eso obligaría a que las campañas políticas sean absolutamente independientes. Es decir, que si en un momento determinado a un diputado del PLD o del PRM o del PRD, le conviene hacer su campaña separada del candidato a senador, él va a seguir su ritmo de campaña porque él no va a perder unas elecciones para beneficiar a un candidato a senador que probablemente sea impopular o vaya a perder. Entonces, no es verdad que los partidos van a entrar en eso. La campaña se hace separada. Aquí no se hace campaña con el senador. Las campañas se hacen separadas. Sí, pero la elección es conjunta. Claro, pero aquí los diputados no hacen campaña con el senador. Porque qué es lo que se da en la práctica. Vamos al caso de Santiago. 18 diputados, un senador, 18 buscándole votos a un tipo que a lo mejor está allí sentado y que no hace la inversión económica necesaria. Porque él tiene todos los días 18 activistas que andan buscándole votos. ¿Cómo andan buscándole votos? Cada diputado de esos 18 que está haciendo el esfuerzo por salir, mientras más votos consigue, más favorece al senador. Pero, ¿qué hace el senador? ¿Qué hace el senador? El senador, entonces, no hace campaña con ningún diputado. Porque tiene el temor de que aquel diputado lo vea haciendo campaña con este y lo acusa de que está favoreciendo a ese. Entonces, va a actividades, si es una circuncrición, si están todos los diputados. Va a una actividad, si están los 18. Pero no sale a hacer campaña individualmente con ninguno. Desde luego. Puede coincidir. Desde luego que por abajo, por abajo lo ayuda. Tiene sus preferidos. Eso es claro. Y le da, si va a dar algún dinero, se lo da a su preferido. Pero públicamente no. Entonces, ¿qué es lo que se está procurando? Que el senador salga a buscar su voto. Que el senador haga su campaña. Que el senador haga su propuesta. Aquí, en la dos últimas campaña, usted busca en el país. ¿Qué senador por monto propio sacó más votos? Y usted no lo va a encontrar, que los diputados son los diputados que hacen senador. Usted siempre va a ver que la diferencia entre los votos que le aportan los diputados o el diputado o la diputada al senador son los que marcan la diferencia para ese senador ganar. Pero más aún también, si usted en la boleta provincial, usted vota en el círculo del partido, usted está votando por el senador, más no está votando por los diputados. Entonces, hay una situación que hay que resolver en la ley electoral. Hay que resolverla. Y yo creo que la forma más democrática, la forma más viable, es no que se separen, no. Que el voto no esté atado. Que si usted vota por un diputado, usted votó por ese diputado. Y si no, marcó el senador directamente. Y que tengamos la oportunidad. Aquí, digo, vista como ciudadano, no como candidato. Porque si yo soy candidato de un partido... Le va a convenir. No, estoy atado a mi senador, individual o colectivo. Ahora, como ciudadano, ¿qué es lo que le conviene al ciudadano? ¿Y qué es lo que es democrática? Que el ciudadano pueda decir, pero ese es el mejor senador que este. Sin embargo, pueda decir, el diputado que me gusta a mí es este. Y ese diputado no está en la boleta de que le gusta como senador. Pero hay otro tema. Cuando la razón por la que también un diputado favorece al senador como candidato, ganador, y al final el resultado es que si la suma de todos esos votos que favorecen a los diputados, en un momento determinado llevan a un senador al Congreso, es mantener una unidad en cuanto a la fortaleza del Congreso que pueda tener ese partido político en sus representantes. Es decir, no es lo mismo una cantidad de diputados de un partido político determinado y un senador independiente por allá en el Senado. Es decir, para los partidos políticos resulta muy cuesta arriba esa situación porque no puede necesariamente tener un control monolítico de lo que ocurre en el Congreso. Claro, no es que los partidos políticos dominan el Congreso de la República. El Congreso de la República, una vez elegido, es un poder del Estado y todo el mundo sabe que tiene la soberanía y tiene el poder de tomar sus decisiones de forma en total libertad. Sin embargo, no ocurre así en la práctica, sino que los partidos políticos hacen un consenso y pueden generar una serie de estrategias para lograr resultados determinados en un Congreso, que no sería lo mismo en la medida que el diputado, una cantidad de diputados, no favorezcan la elección de un senador. Pero está demostrado que en buena democracia lo que conviene es que el que está en el poder ejecutivo no tenga el Congreso. Por ejemplo, usted ve el caso ahora de Estados Unidos, que Donald Trump no tiene el control del Congreso. La Cámara de Diputados lo tiene los demócratas. ¿Qué ha pasado? Que él no ha podido imponer su voluntad y su deseo. A pesar de la crisis y de la presión, mucha presión. De lo que tú quieras, no ha podido. Entonces, eso es lo que le conviene. Cuando un presidente no tiene el Congreso, y veamos, ¿qué fue lo que convino? Cuando Leónel tenía su primer mandato, que no tenía el Congreso, que no pudo hacer lo que le daba la gana, había que pactarlo, había que buscarlo. Eso es lo que conviene. Pero hay otros que entienden que lo que debe ser es que un partido lo tenga todo, para que no haya autáctico, ni que para la gobernabilidad del que está en el poder. De la misma manera que fuera conveniente, lo ideal, que las cámaras no tengan la misma correlación de fuerza. Es decir, que la Cámara del Senado tenga una cantidad determinada de senadores de diferentes partidos, o que sea opuesto el quórum a los quórums que se dan en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque de esta manera los proyectos no dependerían exclusivamente de la voluntad de un partido político dominante. Sino que habría que buscar un consenso absolutamente democrático, fuera del ámbito de los partidos. Es decir, habría que buscar alianzas políticas, no alianzas partidarias, para la solución de los problemas y para la promulgación de las leyes. Son las 7.9 minutos. 7.9 minutos. Esto es Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. La producción es de Vemar Televisión. La conducción de esta edición, que corresponde al martes 22 de enero del 2019, está a cargo del compañero licenciado Erasmo Pichardo Cruz. La conducción de esta edición, que corresponde al martes 22 de enero del 2020,